¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá, nosotros ya tuvimos todas estas porongas, pero vos fijate que acá tengo 3 que están bloqueadas. La de las bombas está bloqueada al 60%, al 66%. El de las torres de vigilancia de la poronga peluda 3D también está al 80%. Y acá tengo este otro, que también es una poronga al 65%. Yo ya sé por qué, y no te lo voy a decir porque no te quiero spoilear. Como verás, el acertijo está al 91%. ¿Por qué? Porque para ganar el acertijo tenés que resolver todos los acertijos que están en la ciudad, todos los que te encuentren por ahí. Yo llevo 214 de 2.43. Hice todo lo que podía hacer. No me dejó avanzar más. ¿Por qué? Porque tengo que continuar con el modo historia para que me desbloquee estos 3 sectores que están acá, que yo después ya te vas a enterar porque te lo tienen que desbloquear, que seguramente se desbloqueen ahora. Entonces, bueno, como verás, yo ya hice todos los acertijos. Tengo todos los acertijos, encontré todas las cosas, todas las pelotudeces, los trofeos, toda la huevada de todos los lugares. El único que me quedó pendiente es uno de los estudios Panesa, que me quedó ahí en medio en el aire, que no lo pude completar por un tema de que en el dirigente creo que lo tengo todo también, ¿no? Sí, en el dirigente también acá. A ver, sí, el dirigente está. El único que me quedó medio colgado fue el de los estudios Panesa, que no me acuerdo si están por acá. Acá, que me falta un solo acertijo porque necesito aumentar una de las habilidades. Tengo que aumentar la habilidad esa para pegarle silencioso a todo, ¿viste? Cuando hace la eliminación por intimidación que le pega todo. Tengo que matar 5 a la vez y la tengo en 4, pero tengo que juntar 8 de estas mierdas de batiporonga que te aumentan el coso y tengo 4. Me faltan 4 más. Pero bueno, ahora lo vamos a ir desbloqueando a medida que vayamos haciendo la cosa y de paso, bueno, vamos a ir completando los retos que faltan. Vamos a ir directamente a lo que tenemos que hacer para el modo historia porque necesito que encontremos a Gordon y sigamos con la historia para que me desbloquee el resto de las cosas y yo viciarme fuera de cámaras, como quien diría, ¿no? Para poder completar de una vez por todas el juego. Porque la verdad que estoy re enganchado, me re gustó. La verdad que es un juego que re disfruté. Yo estoy re caliente porque es posta que lo voy a platinar. Estoy re caliente para platinarlo porque el problema acá era de que, bueno, como los conté 500.000 veces, los juegos anteriores, el Arkham Origin y el Arkham City, no los pude platinar porque, bueno, no estaban para comprar en Argentina, en Steam. Yo los tenía en PC, en su momento no tenía la consola. Este, entonces, bueno, una patada en la pija fue. Pero bueno, no hay patada, no hay patada, no hay patada, vamos a completar las cosas. Así que vamos a ir sin que el guasón nos rompa la pija con la boludez, ¿eh? ¿Qué nos dice? Directamente, directamente a buscar la supuesta ubicación de Don Gordon, ¿no? A ver qué carajo está haciendo Gordon ahí. Está Gordon, Gordon. Pero antes, déjame ver si ahí me pareció ver. Sí, ese helicóptero ahí está re... Mirá, ese coso que está ahí, ese helicóptero, está re bugueado, mal. Lo destruí 790 veces, más o menos. Esperá. Y siempre vuelve el hijo de puta. Es una cosa increíble. Pará que lo vamos a ver si llegamos a hacer la mierda acá. Yo cada vez que paso y lo veo, me dan ganas de meterle un corchazo, ¿viste? Pero acá no me deja porque el batimóvil del orto no llega, ¿lo puede creer? Dale, boludo. Uy, casi. Pero, a ver, ahí no. Otro. Dale, puto de mierda. Tanto te cuesta. Ahí tené. ¡Dron desconectado! ¡Dron desconectado! Métetelo en el ortox. Y ahora lo vamos a meter por aquí. Sí que sí. Zoom. ¿Dónde era esto? Mirá acá, estaba ahí nomás. Vamos a batimeternos en el batiproblema. Que era por acá abajo, me parece. Mirá como, mirá como batimanejo la batimanejada. Igual voy a llamar batimóvil porque no me acuerdo dónde debe estar un mes. Igual, creo que era acá nomás, ¿eh? Es por acá. ¡Batimóvil, vení, por favor! ¿El murciélago mierda? No, el murciélago Batman. Estos chicos no me conocen, me parece. Medio malas personas. Uy, me choqué todo. Pará. Ahí vengo, ahí vengo. Y bueno. Ok, vamos a tratar de abrir la batipuerta del batiboludo este. Que no me acuerdo cómo carajo es. Así que vamos a tratar de hacer el intento de abrir la batipuerta, ¿eh? Ok. ¡Alfredo! ¡Alfredo, ayúdame que no sé cómo entrar acá, Alfredo! Alfredo, where is Alfred? Alfred is a friend. Ok. Ok, acá hay unos cosos que están prendidos. Ajá. ¿A dónde va esta mierda? Mirá, va hasta la loma del orto. Ok, voy a ir siguiendo. ¿Hasta dónde va la concha de su madre? No me diga que se mierda, se muere acá. No, no, no. Sigue, sigue, sigue por acá el cable. ¿Estará bien esto que estoy haciendo? Uy, nunca sabe, ¿no? A ver, a ver. ¿A dónde viene el cable? Dale, la concha de mi madre. Está bien nomás. Me lo va a hacer perder el cablecito. Loco, no era acá. ¿Cómo carajo se entra? No puede ser. Ya lo vamos a lograr entrar. Esperá un poquitito, que despacito. Vamos a ver cómo carajo es. Dejame ver si por acá se puede. No, este cable que viene por acá. Está como el ojete. Tomá, boludo, ¿qué haces? Yo también. El murciélago podría meternos ese tanque en el ojete. Ok, 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 ok. Vamos a ver cómo poronga. ¿Por qué? No sé cómo entrar. ¿A dónde está Gordon? ¿Está Gordon? Y si está Gordon, que deje de comer, el hijo de puta. A ver, ¿a dónde me indica...? El orto tuyo te vas a tener que cuidar, boludo. Si no te podés cuidar vos, querés cuidar a los chicos. Este tipo lo mandan a cuidar a los niños. Está loco. ¿Cómo andás cuidando a los chicos? Eh, no. Está mal. ¿A dónde poronga estará la puta entrada de mierda del ojete? Pero no importa. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar con el... A ver si con el Batimóvil puedo destruir algo. A mí me gusta destruir cosas con el Batimóvil. A ver. Dale, Batman. ¿Qué haces? Eso que haces, Batman. Eso que haces vos de Batman, de detective. Y detective. No me mames que había una... No me digas que había una puerta o una alcantarilla acá. Pero yo me recibí de retrasado mental. A ver. Era así nomás. Bueno, a ver. Ajá. Ahora sí. Ahora me gustó. Ahora vas a ver, hijo de... ¡Ah! ¡Me cago descutrando! A ver. Seleccionó la carga remota de eléctrica remota. Disparar al señor. Ah, para otro lado, hijo. Con esta mierda no hay una chota. Ajá. Ok. Me parece que esto viene así. Hay que congelar esto. No, casi. Congela el agüita, boludo. Para que deje caer agua. No. No hay caso. No hay caso. No hay error. No hay error. Ajá. Ajá. Creo que... Espera. Esta mierda era para apagarlo esto. Ahí está. A ver ahora. Ahí está. Era para apagarlo. Se estaba prendiendo como un tarado. Ok. Ahora acá. ¿Qué carajo querés que haga, hijo de puta? ¿Cómo? Me rompe la pija. Dejame ver. Aquí debería haber un cañecito para que... Ahora tengo que abrir la puerta con esta. Ahí está. Ahora que pasé, le doy. Me abre la reja. Y ahora qué carajo. Pero tengo todas las trabas juntas. Me pone. Ahí está. Qué quilombo este vato. Ahí está Gordon. Ahí está Gordon. Gordon. Ok. ¿Qué hace, vasón? Ok. Yo debería abrir esa puerta. Para poder... Este... Porque es Batman. A ver, a ver. Dejame ver una cosa. Espera. Porque la idea sería tratar de abrir esa puerta. Que no voy a poder ni empleo de abrir. Ah, no. Pero puedo usar esto. Mirá. ¿Qué reunión? La de tu culo y mi cañón. Y adiviná quién está afuera. Abrí el postigo. Abrí el postigo. Que te cago a piñas, boludo. Ahí va. No va a quedar uno, eh. No va a quedar ni uno. Pero son todo una manga de boludo. Váyanse a lavar el orto. Ya sé. ¿Cómo andás? Vos también. Vos también. Vos también. Ahí va. Uno más. Ahí va. ¿Listo? Mirá quién entró. Hola. Que está buen... Que está buen día. Ah, está Gordon. Se fue. Batman ha llegado antes de lo previsto. ¿Y Gordon? Quédate en los ascensores y búsquenlo. ¿No estaba Gordon acá? Ah, carajo, Gordon. ¿A dónde se metió Gordon? Gordon, ¿qué haces? Estaba ahí. Yo lo vi. ¿Qué carajo hicieron? ¿Qué carajo hicieron? No entiendo nada. Se fue al carajo el boludo este de Gordon. A ver, boludo. Ahí arranca los acertijos de vuelta. El abrigo de Alicia me lo pegó en el ojete. Tu mamá es una idiota que le gusta el ojete. ¿Qué carajo es eso que está ahí? No sé qué, pero yo lo voy a hacer culo. Ah, la mierda. ¿Qué es eso? Ahí, pelotó el carajo. No sé qué es. Eso deben ser las mierdas que el acertijo me va a mandar a romper. A ver si me da cosa acá. Sí, boludo. Mirá. Objeto rompible 14. Acá me da todas las cosas que me faltan. ¿Qué trolo que es? Bueno, pará. Dejame analizar la situación. ¿Cómo yo hasta que llegara para acá? Ajá. Hay que apagar el ventilador. Y para apagar el ventilador hay que darle a esa mierda que está ahí arriba. Pero como desde acá no llego voy a tener que venir hasta acá. Como un campeón. Ahí está. Y desde acá darle a esto. Esperá. No, ¿cómo carajo? ¿Qué carajo es la...? ¿Cómo mierda hago eso ahí? Y bueno, está por un problema acá. Porque no llegamos. A ver si puedo meter el batimóvil acá. Ah, sí. Porque puedo... A ver. Puedo abrir los pinchos de acá. Ok. Déjame ver. Déjame ver. No voy a hacer ningún acertijo de nada. De acá. No voy a resolver ningún acertijo. No voy a agarrar nada. Porque después cuando lo trato de hacer me vuelvo loco. Es un quilombito. Y la verdad que no me gusta un solete. Entonces... Está por acá la edición. ¿Qué sirve de consuelo? A ver. No, 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 no. ¿Dónde vas, boludo? Ahí va la batimóvil, eh. A la mierda. Qué pelotudo. Tenía que haberlo agarrado del techito. Entonces yo me voy para atrás. Me voy corriendo. Y cuando me queda apuntando para arriba, le disparo las cosas. Pero como yo soy medio tarambana, ¿viste? Que consta que si mandara yo, ¿qué vas a mandar? Vos sos un pelotudo. No podés mandar a nadie. Soy la verga venenosa. Y estoy morida. Porque no va a revivir más porque está morida. ¿Entendés? Porque la gente lo revive, boludo. Hola, soy un peladito. Y me gusta ser peladito. ¿Por qué? Peladito. Dale, hijo de puta. De una vez. Se llevaron al Gordon. Ahora, ¿cómo se lo llevaron en dos segundos cuando entró el batimóvil? No sé. Pero no importa. ¿Por qué carajo estoy acá adentro? Con la puerta cerrada. No lo sé. No sé cómo llegué acá. Con la puerta cerrada. Pero no importa. Nadie lo vio. Este juego está buggeando con Natalia. Ah, porque... Ah, no me deja disparar porque está Batman ahí, ¿ves? Ahí está. Con el cabrestante, yo... No puedo bajarlo, pero puede soportar el peso del batimóvil. Ahí va. Perfecto. Mirá. Bárbaro. Batibárbaro. Mete el batimóvil adentro. Mete el batimóvil adentro. Dale, boludo. Cabre estanteado. Ahí está. Y ahora nosotros vamos a volver acá a hacer... La cosa es a que se hace Batman. Y Batman va a subirse de acá. Y de acá se va a subir a donde corre... Ahí va. Perfecto. Muy bien, 10. Y Batman, desde aquí, desde su posición actual, lo que hará es agarrar el acertijo este. No. Lo voy a dejar ahí. Porque si no, después cuando tenga que buscar los demás, no voy a saber qué chota hacer. Dale, a ver. ¿A dónde está el coso que dispara? Ese no era, me parece. No. Dale, boludo. Mira la puta que te parió. Ahí está. A ver. A ver, hijo. Encima acá hay una puerta, pero tiene el coso del acertijo. Así que no sé si es lo que tengo que hacer. Pero está bien igual. Uy, mirá lo que es esto, boludo. Semiconductor. A ver. Soy un genio, boludo. Adiviné la palabra antes de abrir. Dale, a ver. A ver qué carajo hay dentro del semiconductor. Un acertijo. La concha de mi madre. No quiero acertijos, boludo. Te dije que lo voy a hacer después. ¿Qué lo parió? Dale. Abrime la... O pendoríame la puerta. Hijo de puto. Ahí. Esto hay que dispararle en el agujerito del medio. Ahí, ¿ves? Hasta que se funda. Ahí estoy un boludo. No tengo un punterío. Ahí está. Una más. A la mierda. Ahora, esto detiene. A ver. ¡No, no, 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 no! Este Batman es un pelotudo. Se tiró de cabeza. Ok. Sin quitarse la máscara. A ver. Perfecto. No, ok. Esto es una boludez. Hay que bajar con el batimóvil. Es así. A ver si hay un coso para colgarse con el cabrestante del otro lado. La veo fea, eh. No, mejor colgate ahí, dale. Hacé esa cosa del cabrestante que haces vos. ¡Cabrestante, boludo! ¡No te colgaste! ¡Es pajero! Este hizo un curso. Bueno, ahora vamos a estar aquí bajando. Porque es así. ¿Qué ganas de joder? ¿Por qué no me ponen derecho, boludo? Quiero cagarme a piña. Quiero conseguir punto. ¿Qué va a suceder? Callate la boca. Sos un boludo. No entende nada. ¿Qué? Lo parió. La naturaleza siempre gana. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena, decían en el chavo. Y tienen razón. Es como el del perro arrepentido. Que vos no lo sabés. Pero algún día te lo voy a decir. Porque vuelve el perro arrepentido. Este Batman con su baticinturón lleno de batipelotudeces. Ahí parece un MacGyver. ¡Ah! Lo metieron en el sensor. Claro. En un segundo y medio, hijo de puta. No pasa nada, Aurea. No pasa nada, Aurea. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, Batman? Está loco vos. Ahí está. Colgate alguna puerta loca. Dice que te agarra vos. Vamos a hacer así. Agarrate con el cabrestante. Ahora estamos hablando de lo mismo. Ok. Bárbaro. A ver, déjame ver si puedo ahora eliminar una puerta que seguramente está del mismo lado que yo, ¿no? No. ¿A dónde está la puerta, hija de puta? Sí, debe estar acá mismo, mirá. A ver. Lo que pasa es que me la está tapando el sorete este. Ahí. Uy, cómo le cuesta frenar, boludo. A ver a dónde está. ¡Ahí está la puerta! ¡Mirá que le da la puerta! A ver. ¿Cómo dale? ¿Cómo dale? ¡Ah! Le están tirando al batimóvil. Aguanté un cacho. ¡No! ¿Por qué no le dispara al batimóvil? Pero, ¿por qué no me cambia al batimóvil? ¿Dónde están? Ok. A ver. ¿Cuántas vidas más vas a destruir en nombre de eso que llamas justicia? Yo voy a bajar así. ¡Batman, la concha de tu madre! ¡No se me cuelga de ningún lado! ¡No se me cuelga de ningún hombre nacido de la violencia y de la oscura! ¡Ahí va! Ahí está. ¡Viene Batman! Va a ti planeando. Haciendo esa cosa que hace de Batman. A ver. ¿Qué hay por aquí? No hay nada, pero no importa. Vamos a entrar a mirar despacio. Seguramente algo encontraremos. Debe ser esta computadora del orto. No. No hay nada. Esto me suena de algún lado. A ver si se abre esta basura. No. Todo lo que se abra acá tiene que tener... Algo poderoso. ¿Qué carajo hay que hacer? A ver si puedo atravesar esto. Eh, R1. Ahí está. Mirá que hijo de puta. Mirá. Ok. Déjame ver. Porque me parece que esto es así. No. Ese no, boludo. El otro. El que tira el rayo de pelotudeces. Ahí va, eh. Casi me paso, eh. ¡Ah! Justo yo. Igual me parece que antes de hacer esto voy a poner esta mierda. A ver si hay un chabón ahí del otro lado. Ahí hay dos. Ahí hay dos, eh. A ver. Uy, qué olor al pedo. ¿Quién se cagó? Dice esto. Mirá. Listo. Ya fue. Mirá, eh. Dale, boludo. ¿Qué hace? Ahí está. Listo. Nos vemos en Disney. Miren ahí. Perfecto. Una boludez espectacular. ¿Y ahora qué? Hay que romper esto acá. Que no sé para qué carajo. Debe ser para el último pedazo de ascensor. No. Esto es... Ah, ok. Perfecto. Eso no sé qué es. Anclaje del cabrestante. O sea que tengo que bajar el auto hasta acá. Hay que buscar cómo apagar el ascensor. Esta mierda debe estar alterada por acá, en algún lado. A ver hijo. Vení. Veníte acá. No, de acá venimos. De acá venimos. Ok. Déjame ver una cosa. Porque acá debe haber un interruptor. Para poder apagar. Esta mierda del orto. Ya de puta. Acá hay otro acertijo. A ver. Acá hay unos pelotudos que están boludeando. Creo que... No hay nada de corriente por aquí. Ahí va. Yo creo que con esto... Mirá como mueren todos electrocutados. No. Dale boludo. ¿Qué haces? Ahí está. Ahí va. Listo. Ya está. Para el orto me salió. Qué manco que soy. Si no te aparecen los puntitos. No tenés que apuntar. Boludo. A ver. Acá hay otra mierda de esta. Que no sé para qué carajo es. Usá Batman. Usá. Usá las cosas que tenés a mano. Ah. Este Batidaun. Listo. Y ahora vamos a tener que batibajar por Batia acá. No enciende. Y no. Necesito otra forma de moverlo. Vamos, el Bambi. Ok. El ascensor no va a seguir subiendo. Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado. Es que no estoy subiendo Batman. Estoy bajando. Hay que abrir la puerta. Pedazo de pelotudo. A ver. A ver. Ya sé cómo es. Me voy a meter en el hueco este. Y voy a mandar el ascensor para arriba. Chau. Listo. Mira qué lindo. Ahí te vas a la batimierda, boludo. Este Batman no le molesta la capa. Le queda gigante encima. A ver. Debería analizar la situación antes de alertarlos. Sí, por favor. No es buena idea revelar mi posición si no sé a qué me enfrento. Está explicando cómo romperon las pelotas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es... Agarrar al médico. Y... Esperá. La puta madre que lo parió. ¡Tiene la voz de Piccolo! Ok. No hay ningún médico más, ¿no? ¿Estará preparado? No. Su líder lleva un chaleco explosivo. Tengo que neutralizarlo a él primero. Ok. ¿Cómo, no? Lo que nos lleva al segundo punto. El caballero de Arkham me ha escogido a mí personalmente... Ok. ...para probar su última arma en la guerra contra el murciélago. Listo. A ver. ¿Ese chaleco? No puedo usar dispositivos que alerten a los soldados... ...hasta que haya desactivado el chaleco explosivo del líder. La pregunta es cómo pija lo desactivo. Ahí va. El dispositivo alertará a los soldados de mi presencia. A ver, a ver. Pensemos, pensemos. Si lo uso, alertaré a los soldados de mi presencia. Para la concha de tu madre, boludo. ¿Y qué? ¿No me dejas hacer nada? Acá, ahí está. El dispositivo alertará a los soldados de mi presencia. Ajá. Podría vivir con la culpa. ¿Qué es eso de ahí? Ok, ok. Perfecto. Pará. Estoy sin nada. Acá estoy en vol... A ver si lo puedo piratear remotamente. Ok. No puedo usar nada. O sea, Batman, la concha de tu madre. El dispositivo alertará a los soldados de mi presencia. ¿Y qué dispositivo que... A ver. Si lo uso, alertaré a los soldados. Bueno, Batman, la puta que te parió. Mi presencia. Batman caerá. El dispositivo alertará a los soldados de mi presencia. Ok, espera. Vámonos para allá que no sé qué me está marcando el coso. Esto es otra cosa. ¿Cómo carajo le neutralizamos esto a este pajero? Si le dicen que coloquen uno, dense prisa. Los protegerá de ataques y el ruido los alertará si el objetivo viene de esa dirección. ¿Cómo chota hago? Puede que sea listo. Puede que sea duro, pero es humano. Disparen de suficientes manos. A ver, a ver, pensemos. Si lo uso, alertaré a los soldados de mi presencia. No me deja hacer nada, eh. Si bajo, puede detonar el chaleco explosivo. Primer, tengo que ocuparme de él. ¿Cómo? Batman, ¿cómo? El dispositivo alertará a los soldados de mi presencia. Ok, yo creo que por ahí podemos dar la vuelta por algún lado, espera. Ok, a ver. A ver. A ver. Vamos a aprovechar estas cosas que tenemos acá. Ok. Vamos a salir de acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subir a ver qué carajo pasa. A ver si encontramos... Aunque este quiere que baje, ¿viste? No, 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 no. No. Ah, mira, puedo subir más. Para otro lado, pajero. A ver. El sensor no llegará más lejos. Qué chota esto, che. Era un acertijo. Bueno, no importa. A ver, a ver, a ver, a ver. 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Vale, el batiditraje de la puta que lo parió. El sensor no llegará más lejos. Ahí está explicando por qué no podemos usar los dispositivos. Porque si usamos cualquier dispositivo... Ok, listo. ¿Te cansaste de hablar? No lo veo. Chaleco explosivo. A ver. La puta que te parió. Bueno, este no lo quiero usar. No tengo muchas cosas para usar. No tengo muchas cosas para usar. Pero Batman, la concha tuya, Batman. La batiputa madre que te batiparió. Mira que pelotudo que la vida que pasa caminando. No te puedo creer. No te puedo creer. Vaya, esta gente tiene más armamento que el pingüino. ¿Piensas lo mismo que yo? ¿Piensas lo mismo que yo? No te puedo creer. No te puedo creer. Me recibe, eh. Mira que quilombo que estoy haciendo acá. Lo puedo creer. Para. Dale, Batman. Pegale a todo el mundo. Venga, ve. Venga, venga. ¿Qué quilombo esto? Para. No veo nada. Es un toro rojo. Tenía que haber puesto el coso. Soy un boludo. Qué boludo que soy. No lo puede ser. Ahí si te gusta que te electrocuten, boludo. Ahí tenés vos también. Y una para vos. Mirá. Ahí está. Desmayate como un jerobo. Para no me romper a bola. Tuviste tres horas acá la puta que te parió. Qué pelotudo. Mira, algo tan fácil, boludo. Tan fácil como pasar por arriba del techo. Eso me pasa por no querer mandarme. Sabés que a partir de ahora me mando, loco. Ya fue. No me importa más nada. Porque si no, vamos a estar un año y medio acá. Dios mío. Dios mío. Gordon está detrás de esa pared. Necesitaré el batimóvil para destruirla y llegar hasta él. No me digas. Y seguramente hay un ventilado girando, ¿no? Si logro colocar el auto sobre la perforadora, quizá consiga bajarlo hasta aquí. ¿Cómo carajo conecta el auto con la perforadora? El auto depósito depositó toda su confianza en ti, creyendo que mantendría su ciudad y su familia a salvo. Puedes espiar tu fracaso. Ok, está. Sigue siendo dueño de tu propio destino. Las respuestas aguarda Batman, como yo. Callate, boludo. Me ponés nervioso. Yo creo que... Esta mierda... No es así, así que voy a tener que venir por acá. A ver. Tiene que haber algo que apague. El coso. Ahí hay una... A ver. Ajá. Yo creo que con este... Listo. Con esta la apagamos por 30 segundos como para poder pasar. Y tirar un chogán a algún lado. Ahí. Perfecto. ¿Y ahora? Ajá. Este debe ser el coso que me sobrecarga... ¿A dónde estás, hijo de puta? Acá. El generador está conectado a una línea de corriente principal. El único modo de apagarlo es sobrecargarlo. Dale, Batman. La puta madre. Espera que no veo... No veo cómo viene. Ahí está. Listo. Segundo ventilador apagado. Segundo ventilador apagado. Con esto deberíamos... Ahora vamos a bajar el batimóvil hasta la perforadora. Ahí va. Dale, batimóvil. ¡Baja! Ahí va. Solta el cabrestante, boludo. Dale. El cabrestante no me llevará más lejos. A ver, ahí. Mirá que bolude. Mirá que bolude. Por favor. Vámonos, pibe. A ver si podemos llegar a bajar el cabrestante. ¿Dónde está la pared que hay que explotar? Ahí, esas. Algo, ¿eh? Listo. Vamos a ir. Bueno, después vengo por ahí. La, 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 la. Vamos a bajar. Uy, no. Pat, sube, Batman. La puta madre. Ok, tenemos un problema. Buen intento. Creo que estamos atrapados. Callate, boludo. Mis huevos están atrapados. Ajá, ajá. A ver. Vamos a intentar con esto. Vamos a intentar acá. Es otro acertijo, igual. La puta madre. No tiene nada que ver. A ver. Souterráneo. A ver. Ahí va. Souterráneo. Sí, señor. A ver. No, ahí hay un cos. Ahí la puta madre. Tiene que haber una forma. Ah, bueno, listo. Bajo el batimóvil hasta abajo de todo y chau. Dale, dale, dale. Bajo el batimóvil. Llego hasta abajo de todo. Paso caminando y le hago miedo. Sí, caminando no, en realidad. Con el batimóvil, ¿no? Y le meto un tiro a la cosa esa y se terminó. La perforadora ya no va a bajar más. Listo, ahí tenés. Dale, Batman, baja. Ahí está. Bati, baja. Muy bien, muy bien. Diez. A ver, Batman. Correte el batimóvil que te quedó en el medio rompiendo las pelotas. Y colgate ahí. Vamos, ¿eh? Esto me lo veo medio complicadito, te digo, ¿eh? Dale, Gordon, la puta que te parió. El capítulo B viene un poco más largo, pero porque me trabé y lo voy a hacer un poco más largo. Así que, si les molesta, ¿eh? No sé, digo. Yo lo estoy re disfrutando. A ver. ¿A dónde está Gordon? Ahí está. Parece que se acerca la localización del condicionado. Ajá. Me acerco, pero el túnel me lleva en dirección contraria. Busca todos los planos que puedas. Haré lo que pueda, señor. Procúrelo extraviarse entre tanto. La concha de mi madre. La puta que lo parió. Me tiene que meter el batimóvil acá, me parece. Sí, me tiene que meter el batimóvil. ¿Cómo subo el batimóvil más arriba? Pará. Puedo hacer al revés. A ver si lo agarro engancho así. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Depacito subimos el batimóvil, boludo. Ya está. Dale, le quiero encontrar al Gordon. Dale, le quiero encontrar al Gordon. Ahí está. Ahí va. Sacame la, sacame la, sacame la, sacame la primera persona. Qué carajo toqué. Dale, Batman. La puta madre que te parió. Espera. Que me pone la primera persona. Me vuelve el ojo. Ahí va, ahí va. No, qué carajo es esto. La excavadora del caballero de Garkham. Y la maneja el hijo de puta. Pero entonces pensé que te pondrías celoso. Dios mío. ¿No pensarías que había muerto atrás? No, no eres tan tonto. Si te tiran al suelo, vuelves a levantarte. Verás, es algo que aprendí de un viejo a mí. Chao, hasta luego. ¿Por qué? ¿Por qué se ve así la puta madre? Mira lo que es la excavadora esa, boludo. Dejame hinchar la pelota. Ok, con eso lo vamos debilitando. ¿Qué se va de besidia? ¿A poco? ¿Cómo chota hacemos? ¿Cómo carajo hace, boludo? Señor, ni el blindaje ni las armas del batimóvil son rival para ese vehículo. Pero yo sí hallaré el modo. ¿A qué le ganaste, Batman? Te van a caer a piña. No puedes detenerme. Vas a morir aquí abajo. Olvidado. Como acá, ¿no? En el polvo. ¡Va la cara, cobarde! Tengo que encontrar los lugares como este. No, como ese que estaba recién. En donde tienen... En donde tienen la... ¿Cómo es? Las bombas esas, las paredes. Acá, como acá, por ejemplo. Y aquí aún quedan explosivos de la excavación. ¡Solve! ¡De una vez! Ah, pará que no estoy mirando el mapa, boludo. ¡Aquí no puedes esconderte! ¡Oh, lo tengo que esperar a que me siga el hijo de mi puta! ¡Ven aquí afuera! A ver, dejame ver cuál es. Porque no lo... No lo engancho. Acá. Vení, seguime, boludito. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Lo tengo atrás, lo tengo atrás. ¿Sin salida de dónde, boludo? Ahora vas a decir, no tengo salida. ¡Ee! ¡Uy, la puta que me parió! ¡No, no! ¡Forro! ¡No! ¡Te aplastaré! No me ve una chota, eh. Ahí está. Me lo llevé yo, los explosivos. ¿Lo puede? Perfecto. Ok. Además hay explosivos. Ok. Ahora sufrirá. ¿Dónde está? Ok, tengo que venir por acá. No puedes detenerme. Vas a morir aquí abajo, olvidado. No sé a dónde está. No te escondas de mí. No me escondas, boludo. No sé dónde carajo está. Me pasé, me pasé. Estaba ahí atrás, eh. A ver si me vio. No tienes excavatoria. 82. Es como por acá, ¿no? Encontrame rápido, boludo. Que me aburro buscándote como un pajero. ¿A dónde carajo se metió? ¿Dónde estás? Escucho la carcacha esa. Ahí está. Acá estoy. Sí, vení, dale. Déjame ver. Viene para acá. ¿Me sigue? Dale, boludo. Ahí está. A ver, a ver si viene por acá. Y ahora tendría que seguir de largo. ¿Hasta dónde, no? Ah, acá ya estaba. La puta madre. Pará. Sí, ahí voy, ahí voy. Ahora lo voy a echar. Pará. Ahora tengo que doblar. Acá. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Casi. Casi, casi, casi. La puta que me parió. No me doy cuenta dónde está el chabón. Dónde lo puedo encontrar. Tampoco me doy cuenta cómo carajo agarrar las bombas. Chupame un huevo, hijo de puta. Que me venís a romper la pelota acá con un pajerto. Qué difícil que se puso esto. No entiendo las cosas. Estoy medio tarado hoy. Estoy medio tarado. Estoy medio tarado. No importa. No importa. Vamos a darle un intento más. Por lo menos me guardo el progreso. Ahí viene. No tienes nada que hacer. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? No, 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 no. Para allá, para allá, para allá. La puta madre que me recontra parió, carajo. No puede ser. Pero yo soy tarado. Hice un curso. En tus tetas, pedazo de boludo. ¿A quién le ganaste? Tómate la batiforra. Qué cabeza de pelotudo que tenés, ¿eh? Esas orejitas de mierda te quedan para el orto, boludo. Tendría que recorrer los túneles hasta poder encontrar dónde están los explosivos, me parece, primero, ¿no? Yo tendría que girar acá. Acá, la flecha. Hasta que me encontré con el pelotudo este. Ok, ok. ¿Qué hay acá? ¿Hay algo acá? Hay una chota. Vamos a doblar para este lado. Y ahora para este lado, porque no tengo nada para dónde ir. Déjame ver para dónde carajo es. Déjame ver para dónde carajo es. Ahora es para acá. Y ahora para acá. Casi. Me la veo complicada. No veo nada, no veo nada. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Qué mal que estoy! ¡Qué mal me veo! Pasá despacito por el medio. Listo. Pero, ¿cuánto le falta, boludo, a este? No, estamos en el horno. Ah, no, pero el mapa. El mundo debe saber lo poco que vales. El mapa debería seguir para acá. Para acá. Para acá. Para ahí. Ah. A ver si lo puedo traer por acá. No te escondas de mí. Tus armas son inútiles. Ahí. No, 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 no. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Yo creo que lo tengo que hacer chocarse esa pared, me parece. Porque si no... Eres viejo, eres predecesivo. Y vos sos un pelotudo. Callate la boca. Me estás poniendo re loco. Este capítulo va a durar una hora, pero no me importa nada. Porque lo tengo que hacer bien. ¿Qué lo parió? Está largo, eh. Está largo. Está duro. Parece una poronga. No entiendo nada. ¿Por qué se pone tan difícil esto? Batman llegó antes de lo previsto. ¿Qué haces, güey? No sé, disfrazate de pelotudo. Acá. Acá hay otro. ¿Dónde estás? No sé si no sabés dónde estoy. Ok. Perfecto. Tengo que traerlo hasta acá. No tienes escapatoria. Ok, ok. Andás a dónde estás, ¿no? Acá no está. Allá tampoco. Aquí no puedes esconderte. ¿A dónde te metiste? La puta que te parió. ¡No! ¡Me mandé derechito al señor! Y encima estar de una banda y cargar. El hijo de mil, puta. No quería que esto terminara así, Batman. Sos el caballero de Iron Man. Qué tarolo que es. No le molesta. No se caga de calor con toda esa armadura de mierda puesta ahí. Mirá cómo le agarran a Gordon, pobrecito. Qué pelotudo. El GGGP. El GGGP. No lo puedo creer. Esto es increíble, ¿eh? Esperá. Me queda uno más. ¡No te escondas! ¿A dónde estás, hijo de puta? ¡Dale la cara, cobarde! Ahí no está. Ahí tampoco. ¡No te escondas de mí! ¿Para acá me estoy alejando o me estoy acercando? Está como por acá. A ver. Esperá, porque no veo una chota. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. ¡Dale, boludo! ¡Ven aquí afuera! ¿Sabes que lo escucho y no sé por dónde, no? No lo encuentro. No lo encuentro, boludo. Es increíble esto. ¿Sabes que soy un tarado mental? Voy, ¿eh? Tengo el car... Tengo el costo del batimóvil, soy un boludo. ¿Me estás siguiendo o no? No, lo perdí, lo perdí. Esperá. A ver si con esto puedo encontrar. ¡Aquí no puedes esconderte! ¡No tienes excavatoria! No quiero desperdiciar esto, ¿no? ¡Sol! ¡De una vez! Es que ahora cuando paso por acá explota todo. ¡Ah, no! No explotó, mirá. ¡Dale la cara! Está viniendo... Se me viene con todo, ¿eh? La pregunta es por dónde, hijo de puta. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué por acá, boludo? Me metí al revés. No, 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 no. Te metás al revés. Te metiste al revés, boludo. ¡Salí Batman! ¡Salí Batman! ¡La puta madre que lo... ¡Te parió! Estaba ahí lo más. A vos te parece. Me tenía que haber seguido, chabón. ¡No me metí al revés, Batman! ¡Tá ya! ¡Ten con esa cara toda robótica que tenés! Mirá, tiene un humito adentro. ¿Qué se hizo? Se fumó un fazo el drogadicto. Yo no lo puedo entender ni lo puedo creer. Voy a agarrar al caballero de Garkham y lo voy a cagar tanto a piña que no lo voy a reconocer ni la madre cuando lo agarre. ¿Verdad que no sabe ni quién es la madre porque no sabe la felicidad secreta de este pelotudo? Voy a agarrarte, boludo. En la concha de tu madre, boludo. No me escondo. Estoy acá, mirá. Mirá el quilombo que estoy haciendo. Vení a buscarme, boludo. Vos tampoco, boludo. 71, se fue para el otro lado. Ahí hay un coso que más o menos me va indicando por dónde estaba. ¡Da la cara! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Me ves? Hola, hola. Ey, te estoy llamando, boludo. ¡Hasta de esconderse! Ok, yo creo que podemos venir por acá. A ver si me sigue. ¿Me sigue o no me sigue? Sí, me sigue. ¿Quién no me sigue? ¡No te escaparás! Ok, y ahora me metí como el orto. ¡No te puedo creer! ¡La concha de la lora! Ah, está el explosivo. ¡Aca! ¡No, no, no! ¡Para el otro lado! ¡Pero la puta madre que me parió! ¡No, no, no! ¡Apare de su jugada! Basta, tenés podrido. ¿Sabes las veces que me morí con este nivel de mierda? Ya, 47 veces. Dejame de joder los huevos. ¿Vas a ti pelotudo? A ver, espera. Tengo que engancharlo. Una vez que le engancho, tengo que saber para dónde correr. Porque me pongo nervioso y empiezo a correr como un pelotudo para cualquier lado. Me vuelvo loco, ¿entendés? A ver, primero. Vamos a ver si en el mapa me muestra algo. ¿Qué me muestra el mapa? ¿Qué es esto? ¿Me muestra algo el mapa? Dije, ¿me muestra algo el mapa? Ahí está. Ok, perfecto. Ah, mirá. Nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1, nivel X. ¿Qué sé yo, boludo? A ver, dale. Y ahora estamos acá como unos giles. Está bien. Me falta uno, boludo. Uno, no lo puedo guiar. Vamos a encontrarlo, vamos a encontrarlo. ¡Está acá! Este es el coso. ¿Dónde estás? Acá es el hueco donde tengo que venir. Exactamente acá. Acá, boludo, vení. ¿Me ves? No corré la concha de tu madre, no te vas a caer ahora. No tampoco, boludo, dale, seguime. Ahí vengo, ahí vengo. Este me gira la cámara para cualquier lado encima. Aquí afuera. No te vas a caer acá, no te vas a caer acá. ¡No, no, no! ¡No, hijo de puta! Se tenía que chocar la pared. Yo no lo puedo creer. ¿Por qué? Me gira la cámara para cualquier lado. Y vos sos un tarado. Mirá esa ropa de mierda que tenés puesta. Vas a hacer una copia del Capitán América. Pero de ese trucho, sorete, anda. ¿A quién le ganaste? Yo no lo puedo creer. Este forro con la cara de Iron Man, la mezcla de Capitán América, Iron Man, Batman y un pelotudo. ¿Qué? ¿Qué tarado que es? Por favor. Estaba yendo mal, la concha de la lora. No te escondo nada, boludo. Boludo, me voy a quedar parado acá. Acá me voy a quedar parado. Vení vos, Gil. ¿Dónde está? Allá está. Está como por ahí. A ver. Te encontraré, Batman. Y no sé qué esperás. No puedes tocarme. Al fin, hijo de puta. Te veo. ¿Me ves? ¿Me ves? Dale, buenísimo. Vení, metete conmigo acá. Espera, espera. No, mirá las boludas. Yo no lo puedo creer, boludo. La verdad es que no lo puedo creer. Estoy re caliente. Es una mierda esto. ¿Cómo puede ser? Se me tuerce el culo del batimóvil para cualquier lado. Toca en el piso. Lo sé. ¿Qué hace, boludo? La concha de la lora. Está re jodido. Me gira la cámara. Hace lo que se le canta a la chota. Yo no lo puedo creer esto. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo. La puta madre. Es imposible esto. ¿Cómo mierda es? Dale, boludo. Quedamos a estar un año acá. La concha de tu madre. No me escondo. No me puedo creer. Dale, va, este imbécil. Vos tampoco. ¿Dónde está? Acá. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Dale, boludo. Ahí va, que viene. Ahí va, que viene. Ahí va, que viene. Ahí está. Ahí me voy. Ahí voy. Ahí voy. No pienso tocar el nitro, boludo. Lo que pasa es que con el tema del nitro tengo miedo de que no le pegue, ¿entendés? Tengo que usarlo, tengo que usarlo, tengo que usarlo porque no. Tengo miedo de que no llegue. No, otra vez lo mismo. No, 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 no. Ningún lo mismo. Tomatela, boludo. Anda cagado. ¿Y? ¿Cuánto le falta? Ya está. Chao. A la mierda el caballero de Darkham. He desactivado el cerrojo a distancia. Puedo sugerirle que se vaya. Dios mío. El día del juicio. Acabo de ganar el trofeo del día del juicio. O sea que terminó. Lo dejo acá, boludo. Lo dejo acá el capítulo de hoy. Ya fue. Dale, Alfredo. Gracias. Qué bueno, Alfredo. ¿Y ahora cómo subo acá, Alfredo? Listo. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Qué hago? No, me rompa la pelota con esta mierda, boludo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Dios mío. Dios mío. No te preocupes. Me guardé algunos secretos. ¿Y ahora qué? Me fui. Me fui. Me fui con la X. ¡No! ¡El batibolo! ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué carajo hago? Todas las misiones que me faltan. La concha de tu madre. Me morí. Me morí acá, ¿eh? Y agarré el trofeo que dije que no lo iba a agarrar. Estoy un tarado mental. No lo puedo creer. A ver si podemos salir a la calle. No deberías haber vuelto. No, acá está Gordon. Vamos a terminar con esto. No, no. Vamos a terminar de matar a estos, boludo. ¿Qué es esto? A ver. A ver. Pará con Gachito. Cambio de una cosa. Ahí está. Vamos a matar a todos estos, boludo. De una. Porque ya estoy podrido. Dale, boludo. No te puedo creer. Dale, dale. Dale. De una vez. El Medicor. Está rompiendo las pelotas. Me están cagando a piña de a todos lados. Ahí va. Listo. Mirá el pelado que mal ha comido, eh. No, 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 no. El Batimóvil, boludo. El Batimóvil. Y ahora qué mierda hago sin el Batimóvil. Sácame de aquí, Batman. Tenemos que agrapar al espantapajaros. Sí, corriendo. Tenés que sacar, boludo. Me sacó el chorreo en el Batimóvil. Date la vuelta. No, no. ¿Quién eres? Está en todos lados, boludo. ¿Recuerdas de mí? ¿Verdad, Bruno? No. Mira, Jason, todo. No nos pongamos sentimentales. Tal vez te haya contado una mentirita. Pero mira, mira al muchacho. Hiciste bien. Hicimos bien. Enorgullecete. ¿Qué sucede? ¿Te quedaste mudo? Me decepcionas. Estoy dolido. Lo podré. ¿Cómo te mató? ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? Confiaba en ti. Y me dejaste a mi suerte. Eso no fue lo que pasó. Siempre me decías, Bruno. Que debía concentrarme en lo que quería. Para conseguirlo. Bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora? Quiero que mueras. ¡Uy! ¡No! 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 ¡No podrás escapar de mí! ¡Te cazaré! Uy, la puta que lo parió. ¿Cómo mierda ganó este hijo de puta ahora? ¡Qué locura! ¡Era Jason todo! ¡Era el Robin que mató al Guasón! Jason me está esperando. Tengo que acercarme más para sorprenderlo. No puedo creer. No lo puedo creer. Hasta acá llegó mi amor. Te la dejo así, con la pija en la mitad del orto. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Si el video te gustó, dejame un like y compartilo con tus amigos. Eh, miralo mañana. Mañana vamos a ver si podemos ganar. Era Jason, el hijo de puta. El Robin de mierda que mató al Guasón. Yo no lo puedo creer. Bueno, espero que el capítulo te haya gustado. Si te gustó, ya sé todo lo que tenés que hacer. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Y nos vemos en la próxima con más jugando con Natalia. ¡Chau, Diego! ¡Hasta luego!